Este vuelo es de Branded Despia contra los Bromininios Contra el deck de Bromininios Como mismo horneo Acá no ahorro mucho porque como no conozco el deck de Bromininios no se bien que es lo que hace Está trayendo fusiones y cosas pero No se que es lo que tío El guau guau Nada de Bromininios Ah es un campo bastante bueno A ver que trae acá loco Vamos a ser llena de cartas loco Dicen que está muy bueno el deck este de Bromininios es bastante top Por ahí se compara con Despia no por ahí con Swordsol pero hoy se queda de los buenos buenos Igual esta fusión se monta acá Paje De pelea Bueno yo también fusiono Me traigo la Quimera Mirá, creo que ahí batimos récord 7 cosas, 7 encadenadas 8 Ah este no contó Si 8 Ahí me destruye la Quimera pero igualmente el defecto se activa la Quimera Eso es lo bueno Menos mal Si no, estaba al horno si no se activa Ahí me entró este que ya había entrado Uy este se fortaleció Ah él lo destruí con Con Quimera, a ver No, él sacó el suelo Ahora estoy en duda, no sé si se activó el defecto de Quimera o no Finalmente Supongo que sí porque dejó estos monstruos débiles Ahí tenemos de nuevo este Levantamos 2 Levantamos 2 Buenísimo acá la fusión de destino Parece para no activar los efectos Así ahora lo destruyo y cuando se destruye no se activa el efecto del cementerio que tiene 1 2 Bueno y queda aquel La hermana cambia forma, está re buena traerla eh Porque varias veces me traje a la baronesa o alguno de Sintro Por eso la que trae acá al deck Acá lo salvé, me equivoqué acá misplay Tenía el granjero que se destruya y después volví Me gasté la apertura señalada Defendiéndolo innecesariamente Decí que no me salió caro pero bueno Fue un error Se destruyó ese, bueno por el efecto de la misma carta Pero vuelve Ahí se fue Ah se destruye todo no, por el efecto de este monstruo destruye todo el campo Este obviamente sobrevivió y vuelve Porque lo que tuve destruye antes Ahí bueno me cago con la Ashe Porque todavía tengo juego puedo que sea un poquito ahí con esto Trago la pelirante Acá ya pasamos Yugi viste de modo antiguo viste una cartita cada uno tenemos Bajando de una cosita por turno Por suerte este se me recicló Y ahí se terminó yendo porque ya ahí no puedo hacer más nada Yo tuve la suerte de que el DPS recicla Si no fuera por eso estaba jugado también Bueno muchachos entonces cortamos acá Muchas gracias por pasarse, nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!